La mantequilla es uno de los alimentos más conocidos del mundo, y en este video te llevaremos al detrás de cámaras y te mostraremos el proceso detallado de cómo se fabrica este alimento. Desde la selección de los ingredientes hasta el final, descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el proceso de producción de la mantequilla. Prepárate para aprender cómo se crea uno de los alimentos más populares del mundo. ¡Comencemos! Número 1. Obtención de la crema de leche. Recolección de la leche. Se recoge leche fresca de vacas en granjas lecheras. Esta leche es llevada a la fábrica para su posterior procesamiento. Separación de la crema. La leche se somete a un proceso de centrifugación en una máquina llamada separadora. Esta máquina ejerce una fuerza centrífuga que separa los componentes de la leche según su densidad. Debido a que la grasa es menos densa que el resto de los componentes de la leche, durante este proceso la crema se separa y se acumula en la superficie formando una capa más espesa. Ajuste del contenido graso. Dependiendo del tipo de mantequilla que se desee producir, se puede ajustar el contenido graso de la crema obtenida mediante la combinación de diferentes proporciones de crema con distintos niveles de grasa. Almacenamiento y preparación para la etapa siguiente. La crema obtenida se almacena en tanques o recipientes específicos para mantenerla en condiciones óptimas antes de ser procesada en las etapas siguientes de la fabricación de la mantequilla. Número 2. Batido y formación de la mantequilla. Preparación de la crema de leche. La crema de leche que contiene un alto porcentaje de grasa se lleva a grandes tanques o batidoras especiales para comenzar el proceso de batido. Batido inicial. La crema de leche se somete a un batido vigoroso en estas máquinas. Este proceso rompe las membranas de los glóbulos de grasa presentes en la crema, liberando la grasa y formando pequeños grumos. Agrupación de grumos de grasa. Con la continua agitación, los glóbulos de grasa liberados durante el batido comienzan a agruparse, formando conglomerados más grandes y visibles, mientras el suero de leche se separa de estos grumos de grasa. Separación de suero de leche. Los grumos de grasa, conocidos como gránulos de mantequilla, empiezan a juntarse formando pequeños grupos sólidos. El suero de leche, que es el líquido restante, se separa de estos gránulos. Continuo batido y formación de mantequilla. El proceso de batido se mantiene hasta que los gránulos de grasa se agrupan completamente formando la masa de mantequilla sólida. Durante este tiempo, los gránulos se unen cada vez más y la separación entre la mantequilla y el suero es más evidente. Control de tiempo y velocidad. Durante este proceso, se controla el tiempo y la velocidad del batido para asegurar que la mantequilla se forme de manera adecuada y consistente en toda la masa. Número 3. Lavado y amasado. Lavado de la mantequilla. Los gránulos de mantequilla formados en la etapa anterior se lavan con agua fría o a baja temperatura. Este proceso de lavado tiene varios propósitos. Eliminación del suero restante. El lavado ayuda a eliminar cualquier residuo de suero de leche que puede estar presente en la masa de mantequilla. Esto mejora la calidad, la frescura y prolonga la vida útil de la mantequilla. Aumento de la conservación. Al eliminar el suero residual, se reducen las posibilidades de que la mantequilla se vuelva rancia rápidamente, mejorando su conservación. Proceso de amasado. Después del lavado, la mantequilla se somete a un proceso de amasado durante este proceso. Se amasa la mantequilla. Se realiza un amasado suave para unir los gránulos y crear una masa cohesiva. A este paso, mejora la textura y la consistencia de la mantequilla, haciéndola más maleable y fácil de manejar. Se elimina el exceso de agua. El amasado también ayuda a eliminar cualquier exceso de agua que pueda haber quedado después del lavado, asegurando que la mantequilla tenga la cantidad de humedad deseada para su almacenamiento y uso posterior. Control de la temperatura. Durante el proceso de lavado y amasado, se controla la temperatura para evitar que la mantequilla se derrita. Se busca mantenerla a una temperatura adecuada que permita la manipulación sin alterar sus propiedades. Formación de bloques o barras. Después de completar el proceso de lavado y amasado, la mantequilla se moldea en bloques, barras u otras presentaciones, según las necesidades del envasado y la distribución. Número 4. Control de calidad y envasado. Pruebas y análisis de calidad. Se realizan pruebas exhaustivas para evaluar diferentes aspectos de la mantequilla, incluyendo la textura, el color, el sabor, la consistencia y la pureza. Estos controles aseguran que la mantequilla cumpla con los estándares establecidos antes de su envasado. Análisis de contenido graso. Se verifica el contenido de grasa para asegurar que la mantequilla tenga el porcentaje especificado según el tipo de producto que se esté produciendo. Esto se realiza mediante análisis químicos y de laboratorio. Inspección visual. Se lleva a cabo una inspección visual detallada para asegurar que la mantequilla tenga la apariencia deseada, sin impurezas visibles, manchas extrañas o inconsistencias en su textura. Envasado. Una vez que la mantequilla ha pasado las pruebas de control de calidad, se procede al envasado. Puede ser envasada en bloques, barras o en otro formato. Según las preferencias del consumidor y los requisitos del mercado. Etiquetado y registro de lotes. Cada lote de mantequilla envasada se etiqueta con información relevante, como la fecha de producción, la fecha de caducidad, el contenido graso, los ingredientes, el número de lote y otras especificaciones pertinentes para su identificación y seguimiento. Almacenamiento temporal. Una vez envasada y etiquetada, la mantequilla se almacena temporalmente en áreas adecuadas con control de temperatura hasta que esté lista para ser distribuida. Control de temperatura durante el envasado. Durante el envasado se controla la temperatura del ambiente para evitar que la mantequilla se derrita o se altere su consistencia. Muestreo para análisis post-envasado. Se pueden tomar muestras de lotes envasados para realizar análisis adicionales y verificar la calidad después del envasado, garantizando que el producto mantenga su calidad durante su almacenamiento y distribución. Almacenamiento y distribución. Almacenamiento. Condiciones de almacenamiento. La mantequilla envasada se almacena en áreas refrigeradas o cámaras frigoríficas con control de temperatura. Se mantiene a temperaturas frías, generalmente entre 2 grados Celsius y 6 grados Celsius, para preservar su frescura y calidad. Control de humedad y luz. Se cuida la humedad y se evita la exposición directa a la luz, ya que pueden afectar la calidad y la estabilidad de la mantequilla. Se utilizan envases adecuados que protejan el producto de la humedad y la luz. Rotación de inventario. Se sigue un sistema de rotación de inventario para garantizar que las mantequillas más antiguas se distribuyan primero, asegurando así que el producto se mantenga fresco y dentro de su fecha de caducidad. Monitoreo de condiciones. Se realiza un monitoreo regular de la temperatura y las condiciones de almacenamiento para garantizar que se mantengan dentro de los rangos adecuados, evitando así cualquier alteración en la calidad del producto. Distribución. Una vez envasada y almacenada, la mantequilla se distribuye a supermercados, tiendas o establecimientos para su venta al consumidor final. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y no olvides compartir el video con tus amigos. Ahora bien, ¿qué proceso te gustaría conocer? Veremos todas sus sugerencias para explicarles el proceso de fabricación de sus comentarios. ¿Qué les pareció más interesante sobre el proceso de fabricación de la mantequilla? ¿Te gusta? ¿Conocías este proceso de fabricación? ¿Lo sueles consumir? Eso es todo por hoy. Esperamos que este video sobre el proceso de fabricación de la mantequilla les haya sido informativo y educativo. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus conocimientos sobre este tema, no duden en escribir sus comentarios. Los estaremos esperando y les agradecemos por ver este video. Nos vemos en la próxima.